Buenas tardes, saludamos a quienes ya están al pendiente de esta transmisión y también a quienes están integrando poco a poco. El día de hoy les presentamos la historia de Germán Méndez, un hombre originario de Santos Reyes, Nopala, que decidió continuar con el oficio que le enseñó su padre. Germán es molinero y lleva más de 30 años ofreciendo sus servicios a la comunidad. Sin duda, el esfuerzo que pone en el desarrollo de su trabajo le ha llevado a convertirse en un personaje reconocido por la gente de su pueblo. A continuación te presentamos la primera emisión de tu programa Saberes de mi Tierra. Mi nombre es Germán Méndez Venegas, tengo 61 años de edad, soy nativo de Santos Reyes, Nopala. Bueno, el molino aquí lo tenemos a la exposición a las personas desde las 5 de la mañana a 2 de la tarde con molienda de nixtamal, chile y algún otro producto que se fuera a molino. Tenemos la molienda de café diario también, desde las 8, 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, todos los días. Nosotros iniciamos operaciones en el año de 1985, aproximadamente serían como 39, 35 años, por ahí así 35 años. Bueno, aquí, esta es herencia de mi papá. Mi papá ha sido molinero desde los años 50 y ya él dejó de trabajar ya por su edad y entonces ya nos pasó el trabajo a nosotros. Y más que nada, pues, yo fui el único que aprendí un poquito y me dediqué a esto. Hace 35 años, pues el pueblo era un poco menos poblado que ahorita. Habíamos pocos molineros en ese tiempo, éramos como unos 4 o 5. Ya ahorita ya somos 7, ya tenemos, teníamos más población en ese tiempo de trabajo. Y ahorita ya tenemos más poco porque debido a la ampliación del pueblo ya también han sido los otros compañeros que han trabajado. Están trabajando y siguen trabajando todavía. Cuando yo empecé, pues, el señor Manuel Pérez, el señor Isaac Martínez, y este, pues, eran los únicos casi en ese tiempo. De ahí se inició después, se me hizo ahorita. Y Javier Colmenares, todos ellos. El motor de combustible de petróleo, se llegó a utilizar como por el año, hasta el año 1965, 70, por ahí así más o menos. De ahí ya dejó de funcionar, ya después el petróleo se, ya no, ya no hubo petróleo. Y los motores ya eran muy, muy, este, de muy baja potencia. Ya vinieron a sustituirlos los eléctricos. En ese tiempo empezó la, la luz. Y ya, se empezó el trifásico, el, el de ahorita. Este, cuando yo me acuerdo, se empezó a cobrar 20 centavos el kilo. Hasta, 20, 40, así se fue subiendo. Hasta llegar a un precio de un peso ahorita. Y un peso lo tenemos congelado desde que fue presidente el ingeniero Germán Díaz. Desde esa fecha hasta ahora tenemos congelado un peso. No lo hemos podido subir debido a, a que ya, pues, muchas veces metieron molinos domésticos. En las casas de ciertas personas. Entonces ya, ahí ya le muelen al vecino. Y ya no se puede llevar al chico a, este, un precio como debe ser. Hay competencia en eso, ¿no? Nos ha afectado la tortillería porque metió sus motocicletas a todos los callejones, a todos los lugares. Entonces, que, pues, todo es indispensable, ¿no? Todo porque siempre queremos más, lo más fácil. Que ya no queremos salir de la casa y, y más ahorita con, con esta pandemia. Pues es lo mejor que hay, que llegan hasta la casa con la tortillería. El producto es a partir del, que muelen más, es a partir del 15 de octubre. Ya empiezan a moler este cacao. Cacao y, este, ya sea para hacer el que es con panela o el que es con azúcar. Ya lo empiezan a guardar para los días de todos santos. Es cuando hay más trabajo, del 15 al, al 2, 3 de noviembre, más o menos. Nosotros contribuimos con un servicio gratuito a veces con, con las personas así. Porque, pues, hay que ayudar a las personas a veces. Entonces, se, no sabemos cuándo nos vamos a morir, en qué forma. Y, pues, a veces la gente, pues, cuando se muere alguien no sabe ni qué hacer. Entonces, pues, a veces las apoyamos en algo. Y eso es, este, un apoyo que les damos aquí. Por ejemplo, llega una persona de un barrio, llega de otro barrio y le pregunta, oye, dice, este, ¿qué pasó en tal barrio? Pues ya la otra ya sabe, si no sabe, ya sabe la otra. Entonces, como aquí se juntan varios, de varios lugares, de varios, este, barrios. Entonces, aquí, dice, este, aquí se, este, se saben las cosas de, 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 de eso, de que dice, no fui al molino, ¿no? Lo que me pasó a mí fue cuando yo, este, como aquí nos levantamos a las, antes nos levantábamos muy temprano, a las 3, 4 de la mañana. Ya ahorita, conforme va avanzando el, el tiempo, las personas, pues, ya no hacen tortillas muy temprano, porque ya no hay campesinos. Los campesinos eran los que se llevaban la tortilla a las 5 de la mañana. La, por ejemplo, las piscas de café en, a partir de noviembre. Se madrugaba bastante, pero ahorita ya no. Y debido a eso, este, una vez me pasó una cosa, de que yo, eh, desperté como, así, rápido, en la noche. Y, los relojes eran de manecillas. Todavía hay uno, ¿no? Pero, cuando vi, eran, y para mí que eran las 4 de la mañana. Vi que era, este, la manecilla grande, y el otro, este, en, este, eran 12.20. Pero yo, como al despertar, vi, 4 de la mañana, que vengo, que abro aquí el negocio, pero yo vi que nadie llegaba. Y que, este, bueno, y entonces que dije, pero, ¿qué hora son? Entonces, que voy a ver, a rectificar el reloj. Pues, si eran cuarto para la una, ¿quién iba a llegar a esa hora? ¿Quién iba a llegar a esa hora? ¿Sí? Ya, volví a cerrar y me volví a dormir. Entonces, ya desperté como a las 4 de la mañana, ahorita aquí. Por ejemplo, aquí los molineros, pues, nadie de mis hijos no quiere, no quiere aprender, no, no les gusta, y por la madrugada. Hay que madrugar aquí, aquí hay que madrugar todos los días. Aquí no hay descanso, aquí no hay Navidad, aquí no hay Reyes, aquí no hay nada. Semana Santa, aquí todos los días se trabaja. Así es, por eso es que aquí a muchos no les gusta este trabajo. Nosotros debemos procurar, pues, tener un local, ya especialmente, y tener un molino para cada producto. Eso es lo que ahorita se debe de hacer, ya en forma un negocio, porque ya el pueblo ya va creciendo. Entonces, hay personas que necesitan, pues, a veces un kilo de cacao para hacer su chocolatito, y, pues, se les puede moler. Eso es lo que viene ahorita por delante. El kilo de nixtamal, aquí lo cobramos a peso. Un kilo de frijol, de café o maíz tostado, se cobra a 5 pesos. Así está, y ya en cacao, pues, en cacao varía, ¿no? Vamos por decir, en Todos Santos, lo cobramos a 40 pesos. El kilo de cacao, ya sea con panela o con azúcar. Y aquí ya sacamos el cacao, ya, digo, sí, el cacao, ya lo molemos y lo repasamos, ya sale listo para hacer el chocolate, ya. Ya, ya en forma. Pues, Dios, les agradezco a ustedes y a todas las personas que nos pueden ver por vía internet, para que, pues, alguien que tenga interés puede hacer un negocio de estos, ya que es importante, pues, dentro de una comunidad, un pueblo, para que ya, este, se vayan, este, fortaleciendo todas esas cosas que hay, pues, de tener un molinero. Historias de vida como esta son los pilares que sostienen a nuestro pueblo. Te invito para que compartas esta entrevista y más personas puedan reconocer el esfuerzo que implica ser molinero. También, si tú conoces a alguna persona que realiza algún trabajo que resulte ser relevante en nuestra comunidad, te invito para que nos proporcione sus datos y podamos entrevistarlos y compartirlo con todos ustedes. Soy Fernando Mendoza y, a nombre de TV Chatina, les agradecemos por estar pendientes de esta transmisión. Enviamos un saludo al señor Germán Méndez y le agradecemos por las facilidades brindadas para la realización de esta entrevista. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!